El presidente electo Andrés Manuel López Obrador pasea con el cantante Silvio Rodríguez y el presidente de Cantabria, España, Miguel Ángel Revilla, por las zonas arqueológicas de Palenque, Chiapas. A escasos tres días de su toma de protesta en el Palacio de San Lázaro, viajó a su rancho, La Chingada, donde también se hospedarán sus invitados y espera la visita de Jeremy Corbyn, líder del partido laborista en Gran Bretaña. AMLO, feliz de estar con sus amigos, me da mucho gusto estar en Palenque, acompañado de Miguel Ángel Revilla, Silvio, estamos en las vísperas de la toma de posesión y vine a Palenque a cargarme de energía porque aquí además de la Política, la economía, las matemáticas, la astronomía, también se fomentó mucho lo espiritual, esto es algo espléndido, bellísimo, entonces estoy aquí con mis amigos Silvio Rodríguez con Miguel Ángel Revilla, dijo en un video de su cuenta de Twitter. Los tres están invitados tanto a la toma de protesta en el Palacio de San Lázaro, como a la comida privada con cerca de 24 jefes de Estado dentro de Palacio Nacional. Hace un año dialogaron sobre migración justo hace un año, López Obrador visitó a ambos políticos para dialogar sobre temas de migración. En Gran Bretaña se reunió con el grupo parlamentario y participó en el foro hispanoamericano Cunning House, mientras que en España, recorrió la comunidad de Ampuero. Los políticos y el cantante visitaron el Templo de las Inscripciones, el Arco Falso Maya y el Templo de la Cruz, donde se tomaron fotografías con otros visitantes y habitantes de la zona, y como Ya estuvimos en el Templo de las Inscripciones estamos ahorita en el Palacio viendo esto, el Arco Falso Maya, lo más estilizado de todos los sitios mayas del país, este arco en especial. Y como ya estamos visitando la zona y vamos ahora al Templo de la Cruz, hemos estado tomando muchas fotos, mucha gente y se va a saber, es mejor que yo lo informe, que se sepa que estamos aquí en Palenque, informó a través de sus redes sociales. ¡Gracias!